Que también tiene que ver con eso, porque huevones siempre han existido hermano, no es que aparezca más, es que siempre han existido huevones, entonces, a ver, ya listo, voy a sacarme esto, para concentrarme en el video, sé porque es que lo que pasa es que lo estoy escuchando a todos, ya, ok, veo de momento un obrero, ok, haciendo, no sé, sacándole el cable que se enchufa a la aspiradora, ok, vamos a ver que tal, listo. Ahí la tené al pelotudo. Me está hueveando, huevón pensará que es un generador eléctrico la huevada, no sé, no sé, ¿qué le está haciendo? Lo está bombeando, huevón. ¡No! Ahí la tené al pelotudo. No, me está jodiendo, ¿sabes lo que pasa? Que yo siento que la gente me va a odiar porque he hecho tres videos sobre cosas tontas que ocurren en Argentina, y no tengo ni en contra de Argentina, pues los amo, las mujeres son muy guapas, hermosísimas, los amigazos, de verdad, un abrazo tremendo. Pero bueno, justo se encuentra con esto, huevón. Esto, esto me lo enviaron directamente, aquí te darás cuenta que tengo abierto el correo, me lo enviaron por correo. No tenía idea, hermano, que era Argentina también, ¿qué quiere que le haga? Pero no, me está hueveando, ¿cómo? Ahí la tené al pelotudo. Pero, ¿cómo está, huevón? Y mira, el de atrás se caga de risa, el de atrás se caga de risa, huevón. No, al rato, mal. La verdad que agarrón, cabrón. No, al rato, brú. Vale. ¿Cuándo se dignará, cuándo se dignará a enchufarla a la huevada? Porque es impresionante, hermano. Oye, saludos a toda la gente linda, de verdad y todo corazón. Ahora están tirándose mis videos también en Facebook, así que un abrazo tremendo. De verdad, se agradece muchísimo a las personas que comparten el video. De hecho, sale otro ahí. Sí, el del bananero, hermano. Un abrazo tremendo. Esto es genial. Bueno, chicos, si les gustó el video, una pequeña reacción. Ustedes saben que no me gusta estirar las cosas, pero es para cagarse de risa. Es un cágate de risa esto. Y, hermano, es tan simple como llegar y enchufar. Ahí la tené al pelotudo. Ya, chicos, un besito enorme. Muchas gracias a toda la gente, también a la del Discord. Un abrazo tremendo.